en República Dominicana. Así es. Felicidades, Samuel. Felicidades y felicidades a todos los padres que nos ven. Felicidades al equipo de producción aquí, Tomás y Moreno que están ahí detrás. Sí, sí. Felicidades a Morrobel igual como padre. A todos los padres ejemplares dominicanos. Muchas felicidades. Y sobre todo que, y esto como para el colofón, para cerrar el programa de hoy, que no se cierre tan pesado, que no le compre un regalo con el dinero de uno. ¿Verdad? Sí, porque te dicen tanto para comprarte esta cosa. Papá, préstame algo que, sí, es para comprarte el regalo. Sí, sí. Pero que las madres colaboran en eso. Sí, yo pienso. Mira, deja algo aquí que vamos a hacer un chancor. Dirían ustedes en el ciudadano, huchan. Sí. Huchan para ello. Oye, ya saben cómo hacerlo. No, claro, definitivamente. Así que la idea es que la pasen muy bien el día de mañana con su familia, con sus hijos. De suerte que ese día, ese estadía, día de los padres, a sus hijos los marque positivamente para que a su vez sean unos padres ejemplares con sus hijos posteriormente. Señores, pásenla muy bien. Gracias por estar con nosotros. Jeffrey, espero que estés aquí de manera más permanente. Así será. Así será. El próximo domingo, el próximo sábado habrá mucho más de proyecciones. Nos vemos.